Quiero que me levanten la mano los hinchas de los Olímpicos de Bancayo. Quiero que me levanten la mano los hinchas de los Olímpicos de Bancayo. Hinchas de Juanita del Rosal, a ver, aquí en Chosica han llorado, han tomado hace mucho tiempo. Y por qué no recordar, porque ya llegó y está aquí para cantar, para decirle presente a la mujer chosicana, a la mujer provinciana, tu amiga, Juanita del Rosal, sube al escenario para cantar con los engreídos Olímpicos de Bancayo. Aquí está la voz, frisalina de los balantiales, Juanita del Rosal. Así. Muy buenos días, buenos días, con todo cariño. Vamos a ir a Dori Villuz, Joco Pérez, para todos los amigos también de Matucana que han llegado, la amiga Rosales, su amiga Juanita Rosal, con los Olímpicos de Bancayo. Y esta canción que dice así, para todos los guanachilanas, huancainos, escuchanos, huancabelicanos, y para todos los pueblos. Dile a tu nuevo amor, y en mi diccionario, no existe la palabra amor. Dile a tu nuevo querer, y en mi diccionario, no existe la palabra amor. Dile a tu nuevo amor. A ver, goce, goza mientras se iría Vamos ya no aguanta, cerro de pasco Ahí están los amigos, al menos Así Dile a tu nuevo amor Y en mi diccionario No existe la palabra Dile a tu nuevo querer Y en mi diccionario No existe la palabra Si hoy me atongo a llorar Porque es perdido en tu amor Para cada gozante Y en brazos de otro querer Si hoy me atongo a llorar Porque es perdido en tu amor Para cada gozante En mi diccionario Y en brazos de otro Ahora Los olímpicos de Huancayo Ahora es cuando Si llora Si llora Por cada gozo de la sol Y en mi diccionario Música Música Mirad que todo lo que brilla en los besos Lo haré cojando por su mente Haz dejado mi corazón lleno de heridas Y ya no hay que decir para quedarlo Y donde están los aplausos para Juanita de Rosal Tanto reclamo, aquí está ya ganándote Ya inició con una formidable canción de recuerdo Ahora sigue con los Olímpicos de Huancayo Lindas huarochiranas Ya viene, ya viene Tú no me tienes la culpa De todo lo que me ha pasado De qué me sirvió quererte Si ya no tienes el dinero Tú no me tienes la culpa De todo lo que me ha pasado De qué me sirvió quererte Si ya no tienes el dinero De nada valen los ciertos De nada valen promesas Un corazón como el tuyo De los atender sentimientos Ahora Así Para todos los pueblos Porque he caído en desgracia Porque la gente no me mira Pensará que estoy perdida Si hay esperanza Se la agarró Porque he caído en desgracia Porque la gente no me mira Pensará que estoy perdida Si hay esperanza Se la agarró No creerla no te engañes No me avergas No, no, no Queda mucho en el camino Y otros te dan Y les duro Amén Así Tomaste tu camino Yo tomaré el dinero En busca de tus amores Que me ha llevado a otra cosa Que me ha llevado a otra cosa Bueno, amigos y amigas Ahí es A más aplausos Que se dejen a escuchar Por la novedad Y la canción que trae Bonita de Rosal Yo sé que hay ayacuchanos ¿Dónde estamos ayacuchanos? Como ayacuchana Cantando a todos los pueblos Cuarenta y seis años Recorriendo De frontera a frontera Así es Esta canción de mi tierra linda Que nunca puedo olvidar Para huancabelita Ayacucho Y todos los pueblos Cocacitucha Yucan redonda Cocacitucha Yucan redonda Yucan silla chanquita Pibaita Chilentibuera Yucan Yucan silla chanquita 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 Ponte un poco, pierdo el bichí Ponte un poco, pierdo el bichí Ponte un poco, pierdo el bichí Ponte un poco, chiquita, chico, llangué Para mi tierra y a Kuchu para todos los pueblos Música 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 Hermosa noche con Juanita de Rosal de Miega Acompañando los olímpicos de Huancayo Para nuestros buenos amigos de Chosiga Ya, ya Para San Juan Huancabelica Ay, Huancabelica, cosa delicada Coco Pérez, Huancabelica Ay, ya No creo, ¿eh? Sí Ah, entonces tu amor está en Acobamba, Huaruchirí Doni Villuz Ahora él es Huancabelicana y él es el rey de Huaruchirán Ahora estirame Música Música Recito macho, vaca, delicada Y tu chiquita, tu carca, puñal, huay Porque ella me fue a tierras extrañas Llevando puñal, 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 huay Así, Huancabelica Música Huancabelica Que la pena me enviaron A Dios mío, ¿cuál está el tanto suerte? A Derecho A Dónde me va le voy a no pudrió mirarte En mi corazón estarás más segura Capazos únicamente trabacar me lazım Causa sin faixa tu dime, me lazım ¡Qué esperada, macho! Acaso un maldito Tendré que partir por las cargas Adiós mi agua, y mi adiós de un beso Que su mujer siempre hay lluvias caídas Un saludo muy oficial para la familia Ramírez Para la familia Ramírez, un saludito muy oficial Bueno, amigos y amigas, sigue cantando Juanita de Rosal Las versiones que tú le solicitas, que tú le pides Que tú lo reclamas Ahora, pues a todos los cerreños Arriba Cerro de Pasco con su representante Ahí está Alex, para Alex En Chocica Alex Ramírez, así es Esta ley de Guayrez Muy alta y cachita blanca, por cierto Déjame beber la tela, por cierto Con ese cholo y grato, por cierto Con ese negro y grato, por cierto Muy alta y cachita blanca, por cierto Déjame beber la tela, por cierto Con ese cholo y grato, por cierto Con ese negro y grato, por cierto Y grato, por cierto ¿Lergiste alone? ¡Vamos acá, chino enabling! Mamá y vos casas de aguña, mi guaria Trabajas como la aguña, mi guaria Que química y maravilla en la noche, por siempre Que le está a marchar con espalda, por siempre Mamá y vos casas de aguña, mi guaria Trabajas como la aguña, mi guaria Que química y maravilla en la noche, por siempre Que le está a marchar con espalda, por siempre ¡Ale! Basta la, basta la cena ¡Vamos, guacabalos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, guacabalos! ¡Hay una manca! ¡Apaquen Chacra! León, paquen en chayán, mi querida León, paquen en chayán, mi querida ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Misky, misky! ¡Ipecabla, kunidka, de los años! ¡Wagay inund, tata sana! ¡Usa cancion de huayma! ¡Hunid lo can, tata sana! ¡San, mamayla, huayla! ¡Pan vehin yoka, tata sanato! ¡L recibir fece Watimbat! ¡H graves enind, saprum para okraan! ¡Huiz nunca tiruk tan dulan! ¡Ayyaku scan! ¡Wagay bas nu gwayma! ¡Wag da pelisa, lo peseceカ! ¡Pintendo ser y 뛰uk��겠습니다! ¡Bilancos, te desisklusión! Así, así Con gana, con gana ¿Se cansaron? Así te canta Juanita del Rosal Vamos a premiarlo con aplausos Señoras y señores Gracias Chosica con las manitos arriba Reclamándole más canciones a la voz Crisalina de los Balantiales Tu amiga Juanita del Rosal ¿Y dónde están las solteritas? Todas las solteritas No importa que sean casadas Por hoy día todas son solteras Así como los hombres Desde que salen de su casa Y desde que nacen hasta que mueren Todos mentirosos Solteros Solteros toda la vida ¿Y por qué nosotros? A ver, ahora nos toca Solteritos, bien paraditos Saludos mamachitas, saludos Arriba la soltería Y que vive el amor Señoras y señores Salud Vila Salud, salud Acobamba Guaruchilana la familia Picharra Así es Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Sírvate ya Ay mamita linda Se regaló, se regaló La familia Salas Salas También presente Salas Yo soy sedentita Muchacha Encuentra y alta Yo soy sedentita Muchacha Encuentra y alta Me gusta la flor Me gusta la flor Me gusta la flor Como las aves Yo soy sedentita Muchacha Guarcaína Yo soy sedentita Muchacha Guarcaína Me gusta ser libre Como las aves Me gusta ser libre Como las palomeras Dicen que la gente Murmura De mi vida Dicen que la gente Criente Mis amores A nadie le importa Mi vida Paisanito Es que mi corazón Es nombre Para amarte Dicen que la gente Murmura De mi vida Dicen que la gente Criente Mis amores A nadie le importa Mi vida Paisanito Es que mi corazón Es libre Para amarte Hola Así es Eso si Cholito No acepto De mi vida Porque dice que te casaba Y no sé Eso si Cholito Nacero De mi vida Porque dice que te casaba Y no sé Tal vez alguna vez Vuelva a casa De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida Cuando yo quiera Paisanito Tal vez alguna vez Vuelva a casa De mi vida 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 Cuando yo quiera Paisanito Hola Paisanito 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 Tanto Paisanito 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 Que a ti es Querida Y que es Provisita Que a ti es Querida Y que es Provisita Salgando, salgando, todo salgando Abriendo, arriba, arriba, arriba Hoy escucho un niño en cama Deja en la clarita de groser Que los sonidos no caigan Cuando el humor recorre Toma sus carriles Cuando el humor recorre Toma sus carriles Hay muchas historias Con el mundo y el destino Hay muchas historias Por el mundo y el mundo y el mundo ¡Vamos, Polinesa Hidalgo! ¡Vale, dale! ¡Toma, que toma! ¡Vuyan, que goza! ¡Gánale, gánale, gánale, ya! ¡Vale, hasta allá! ¡Ausacho, millacucho! ¡Guaca, bendito! ¡Todos los pueblos! ¡Y tantos! ¡Vale, hasta allá! ¡Gracias! 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 Por la madre 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 Por la madre